Ana Lucía de Servio Tulio Mateo ganó los premios Oro a Mejor Guión y Mejor Dirección y su creación del pequeño Jeffrey Javier Rivera de solo 15 años obtuvo dos premios plata en las categorías de Mejor Guión y Mejor Tema de Ficción. La primera edición del concurso nacional de cine Honduras Positiva fue auspiciada por el gobierno de la república a través de Marca País y la Corporación Televicentro. Fue lanzada hace tres meses en Tegucigalpa y concluyó con la premiación a los ganadores en cuatro categorías. El concurso contó con la participación de 25 producciones hondureñas, todas enfocadas en temas que resaltan las riquezas naturales, emocionales y étnicas. Yo mi corte de superación lo hice solo y hice en 20 días. Yo animé solo, yo dirigí solo, escribí solo. En la actuación me ayudó dos muchachos mexicanos y mi cuñado, mi amor al arte. Yo amo el cine. Las obras participantes disputaron premios en las categorías de Guión, Ficción, Dirección y Documental. Fueron 11 documentales y 14 producciones de ficción. Lo más importante, lo más bonito que hemos visto esta noche es la calidad de los trabajos. Esta noche se demuestra que estos incentivos que el presidente tiene bien en entregar, van a funcionar porque estos muchachos han demostrado la calidad que tiene el cineasta hondureño y el talento que hay en Honduras para hacer cine. El primer concurso nacional de cine fue una iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández, quien al momento de lanzarlo anunció que había enviado al Congreso Nacional el proyecto de decreto para crear la ley de cinematografía de Honduras. Estoy convencido que el talento hondureño da para mucho más. Lamentablemente la industria no ha tenido el respaldo que necesita. Y en nombre de todos los hondureños yo quisiera decirles que disculpemos a las generaciones actuales y anteriores que no habían tenido la voluntad o quizás la visión de dar este espacio, este aporio. El primer concurso nacional de cine Honduras Positiva tuvo como objetivo incentivar las producciones nacionales con temas que resaltan las bondades del país centroamericano.